Bingo, bingo, bingo multicolor. Recuerda que la casa del artista nacional es el bingo multicolor. Donde venir ya es ganar. Todas las semanas tenemos presentación de artistas totalmente gratis. Y recuerda que tenemos el tercer piso para que bailes el viernes y los sábados. Te estamos esperando en el mejor ambiente. Bingo multicolor en la avenida central. Aparte de la avenida central también vamos a estar en el puro centro de Heredia. Ya casi, casi inauguramos el bingo multicolor de Heredia.